Para que todo discurra adecuadamente. Bienvenido, señor Viñals, a esta sede. Usted ha hecho un magnífico discurso de la exculpación. Ha trasladado todos los varones fuera e incluso ha llegado a decir, y queda reflejado, que lo que ocurrió en España con la crisis era algo impensable. Con esa palabra lo ha definido. Claro, es difícil de que fuera algo impensable cuando usted, que fue luego posteriormente jefe de los supervisores de los inspectores del Banco de España, a los que ha hecho un reconocimiento explícito en su comparecencia, ignorara el contenido de la famosa carta. Es difícil entender que una entidad de supervisión e inspección no se ponga a pensar en lo impensable. Para pensar en lo posible y hasta dónde puede llegar están las instituciones que proceden, que actúan y que son las supervisadas. Usted también se es culpa sobre la base de que el mainstream, la ortodoxia económica, la opinión prevaleciente, ha sido la expresión que utiliza usted, no marcaba la posibilidad de que esa crisis se produjera. Porque, claro, cuando uno se pone a elaborar modelos, sean de equilibrio general o sean de equilibrio de otra naturaleza, los desequilibrios siempre se corrigen suavemente. El problema, normalmente, siempre se corrigen suavemente. El problema es que la realidad, ese ajuste suave, no se da. Y eso genera una disonancia cognitiva entre la utilidad de los modelos que académica y teóricamente son artificios intelectualmente hasta bellos y su utilidad para ser utilizados en la supervisión macroprudencial. Es más, y sigo insistiendo, usted ha planteado que carecían de un marco macroprudencial, pero tenían todas las competencias en materia de supervisión financiera y bancaria. Esas competencias se habían quedado en el marco estatal, en el marco nacional, y podían haber desarrollado e instado a hacer las reformas normativas que hubieran sido necesarias para poder atender a las peticiones que en la carta del ministro, cuyo mandato usted pasa a ser subgobernador del Banco de España, advertían de que eso era. Los inspectores pensaron en lo impensable y advirtieron de los riesgos que podrían derivarse, no ya de una sequía en el crédito interbancario, en los canales de crédito interbancario financieros y monetarios internacionales, sino simplemente por una posible desaceleración en las condiciones económicas en la eurozona, y en concreto en España. No advierten de la posibilidad de la quiebra de Lehman Brothers y su caída de una forma que en algún momento esperaremos entender por qué se produjo de esa forma. De lo que advierten es que de la acumulación de riesgos que se estaba produciendo en el sistema bancario y financiero, en el año 2006, en el que usted pasa a ser subgobernador, la acumulación de riesgos es tan elevada que en cualquier momento se puede producir una situación indeseada que afecte y lo oponen explícitamente a miles y millones de familias de este país. Todo eso estaba en ese discurso. Todo eso aludía a un gobernador, al anterior, el señor Caruana, con el cual, por cierto, usted tiene el dudoso honor, según el New York Times, de convertirse, junto al señor Rato, en los tres responsables que fueron incapaces de prever la crisis, a pesar de su brillante trayectoria académica. Es más, usted en el año 2008, en julio de 2008, seguía en intervenciones y conferencias advirtiendo y señalando que el reconocimiento internacional de los ratios de solvencia, de rentabilidad y de eficiencia que hacen que nuestro sistema bancario y financiero fuera en esos momentos uno de los más brillantes del mundo. Justo cuando se estaba produciendo ese crecimiento exponencial en los ratios que el portavoz del Partido Popular le ha expuesto y que no voy a repetir. Justo en ese momento, usted seguía diciendo que la situación del sistema bancario español era magnífica y maravillosa. Yo hubiera esperado un poco más de reconocimiento de los errores, al menos de reconocimiento de los errores, de no echar valores fuera y, sobre todo, como también se le ha señalado, el que quizás tenían que haberse puesto a pensar en lo impensable. Y yendo a las preguntas concretas, bajo su mandato, se comercializaron, como se le han señalado, los productos híbridos de capital que han constituido la principal estafa financiera en este país. ¿Fueron incapaces de supervisar que se estaban vendiendo como depósitos a ahorradores, instrumentos de inversión que eran prácticamente imposibles que entendieran ese tipo de personas que los estaban adquiriendo, que estaban comprando y con qué estaban comprometiendo sus ahorros? Porque eso fue y está siendo la principal estafa y ha provocado hasta muertes físicas por suicidio en este país. Usted, durante los años de su mandato en el Fondo Monetario Internacional, siguió señalando que la situación del sistema financiero español y bancario español era sana, incluso en el año 2011, y que quizás habría que intervenir a Portugal e Irlanda, pero que a España nadie la iba a tocar porque su situación no era preocupante. A toro pasado. No tiene nada que decir sobre eso, porque todo esto es de sus informes en el año 2011, cuando era miembro del Fondo Monetario Internacional. Y, finalmente, en el año 2012, no usted, sino el equipo que dirigía, publica un informe sobre la estabilidad del sector financiero español, en el que alertaba de la situación bancaria española, ya en el año 2012, se dieron cuenta de que las cosas iban regular, y para que las instituciones más grandes tomaran medidas rápidas y decisivas para fortalecer su balance y mejorar su gestión y gobierno corporativo. A raíz de ese informe, al parecer, hubo una llamada de usted al señor Rodrigo del Rato, que en aquel momento era presidente de Bankia, diciendo que lo que se estaba produciendo allí no tenía nada que ver con Bankia en ese momento y que no se aludía a Bankia. ¿Se excusó usted, ante el señor Rodrigo del Rato, por ese informe? ¿Estaba tratando de evitar que se produjera una contaminación en los ámbitos financieros que pusieran sobre aviso que la gestión del señor Rodrigo del Rato en Bankia era tan lamentable como finalmente fue? Y nada más. Quedo a la espera de sus respuestas y al tercer turno de repelida. Muchas gracias. Gracias, señor Montero. Y tiene ahora la palabra el señor Saura.